Domingo, ¿qué es ahora? 3 de julio, 3 de septiembre, 3 de julio, miren, 3 de septiembre y se está cayendo la hoja de los árboles. Vamos a dar un paseo a la Bass Pro Shops, vamos a ver, necesito una cuchara Bass, o no, nomás el cuchillo, vamos a buscar cuchillo y a ver si tenemos un sleeping bag barato. Vamos a acampar la siguiente semana. ¡Vamos! ¡No hay tiempo de irnos! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Estoy bien! ¡Carrame porque se viten las moscas! Esos son conejos Son los pájaros arriba ¿Te imaginas tener una casa así? Un living room así Mira un bisonte Un búfalo Ay pues era tamaño real Este es aire Es su madre Mira ven Un búfalo Chupo chips. Salsa? I don't know. What is this? Dill pickles. Oh, my God. ¿Ya viste los plushies? ¿Cómo se llaman? Los tartiános. ¿Echo dólares? ¿No tenías una así? No, está en Chihuahua. Oh. Ay. ¿Cómo se llaman? ¿Qué hay de sorpresa, Zaire? ¿Qué hay de nena? ¿Qué hay de nena? Genocinas. ¿Cómo se llaman? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿Nada igual, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.